A lo largo de la historia, los grandes pensadores, filósofos y poetas han intentado transmitir el verdadero y profundo sentido de la amistad, una de las relaciones más importantes en la vida de los seres humanos. Cuando la amistad realmente entra en la vida de alguien, la cambia por completo. Entre los corazones de dos personas que se quieren, se forma un puente invisible e inquebrantable que resiste las tormentas más severas. Sin importar de qué manera comienza una amistad, cuando es verdadera, se convierte en uno de los tesoros más preciados que existen en el mundo. Una conexión que dura toda la vida. Si es auténtica, no se ve afectada por el tiempo, las circunstancias, los malos entendidos ni la distancia. Nosotras somos verdaderas amigas y nuestro puente es indestructible.